CRISIS Según los sobres de azúcar y el coaching empresarial, la palabra crisis es muy original. Al menos si viaja a oriente. Parece que en chino, crisis significa oportunidad. Puede ser. Lo que seguro es cierto es que en chino, pero también en castellano, inglés, alemán, italiano, guaraní, francés, catalán, árabe y ruso, crisis también significa destrucción, muerte, desgarramiento y transformación radical de la realidad. Para bien y para mal. Muchas veces se confunde crisis con conflicto. En el episodio donde nos preguntábamos qué son las ciencias sociales, te proponíamos pensar la sociedad como un conjunto de conflictos. En toda sociedad hay conflictos. Son esos conflictos los que nos ayudan a entenderla y analizar posibles transformaciones y superaciones. Pero ninguna sociedad puede vivir en crisis. Eso ya es otra cosa. Por eso es interesante precisar de qué estamos hablando. Una crisis no es un conflicto, sino una suma de conflictos. Y es más, es una suma de conflictos que suceden al mismo tiempo y se alimentan entre sí. Pensemos un ejemplo de la vida doméstica. Si mi mamá se fue de casa y nos abandonó, eso no es una crisis familiar. Si mi papá se quedó sin trabajo, eso no es una crisis familiar. Si mi hermana tuvo un accidente de tránsito o si mi hermano cayó en cana, tampoco. Ahora bien, si mi papá se quedó sin trabajo y por eso mi mamá nos abandonó por miedo al hambre, mi hermano robó por desesperación y lo agarraron, y mi hermana por juntar unos mangos empezó a trabajar de repartidora para una aplicación y se cayó de la motito, todo eso sí es una crisis familiar. Porque una crisis, insistimos, es una serie de conflictos que se retroalimentan entre sí. Pensemos ahora en un ejemplo de la vida social. Si cae la actividad económica, los empresarios van a querer recortar los salarios. Los trabajadores podrían enfrentar ese recorte haciendo paro. Imaginemos que los reprime el gobierno y eso lleva a un endurecimiento del accionar de la policía. Habrá otros trabajadores que acepten la reducción de salarios. No serán reprimidos, pero quizás pasen hambre. Tendrán menos dinero y eso afectará a los comerciantes, que van a vender menos. En uno u otro caso, las familias de clase trabajadora atravesarán todo tipo de angustias como las que veíamos en el ejemplo anterior. Caída de la actividad económica, recorte salarial, huelgas, represión, salarios más bajos, caída del comercio, malestar en las familias. Ninguno de esos elementos de la realidad pueden ser llamados crisis. Pero la suma y la retroalimentación de todos ellos, sí. Cuando hay una suma de conflictos sociales que interactúan en un mismo tiempo histórico, estamos ante una crisis social. Al principio del episodio, decíamos que una crisis puede transformar la realidad para bien y para mal. Pensemos, por ejemplo, en la crisis del orden colonial en América. A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, el dominio de las potencias europeas en nuestro continente trastabillaba. Los conflictos se superponían uno con otro. Esclavos negros que querían su libertad. Indígenas que protestaban por las brutales condiciones de trabajo forzado a que los sometió la conquista. Blancos criollos, es decir, nacidos acá, que no querían seguir siendo gobernados por extranjeros. En nuestro territorio geográfico, la ciudad de Buenos Aires, invasiones del imperio inglés. En Europa, expansión de los ejércitos franceses al mando de Napoleón. Nuestro gobernante de entonces, el rey de España, es encarcelado. Todos estos conflictos desataron una crisis. Los actos escolares nos latinieron de dulzura, quizás también de aburrimiento. Pero fue una de las crisis sociales más globales y extremas de la historia. En poco más de una década, el imperio español, y el francés, y el portugués, y el inglés, quedaron desterrados de todo un continente. Fue una guerra total. Se produjeron revoluciones de todo tipo y color a lo largo y ancho del continente. ¿Fue para bien o para mal? Murieron miles de personas y muchas esperanzas se vieron traicionadas. Luego de la independencia, no se construyó un orden social justo. Muchos de los que pelearon tuvieron que agachar la cabeza y volver a ser humillados, ofendidos y explotados. Al mismo tiempo, donde antes había un rey que gobernaba en nombre de Dios, pasó a haber repúblicas. Donde antes había sangre azul, empezó a concretarse la igualdad ante la ley. Donde antes había esclavos, de a poco, demasiado de a poco, empezó a haber trabajadores. Las crisis sociales son periodos de grandes conmociones. No son ni buenas ni malas. O mejor dicho, son buenas y son malas. Lo que es seguro es que son absolutamente inevitables. Y como me dijo un amigo, Rafa Villegas, le mando un saludo. Ante una crisis, del tipo que sea, hay dos actitudes que son equivocadas. Una es hacer de cuenta que no existe. La otra es querer resolverla. Las crisis no se resuelven. Se transitan a los codazos. Porque lo que está del otro lado no es nunca más de lo mismo. Son como la adolescencia o como el amanecer. No los podés cancelar. No los podés ignorar. Solo queda pelear mucho para llegar lo mejor posible al otro lado del río. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas. Pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. No tenemos redes sociales. Pero podés escribirnos a matias.rey.edu.ar Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chau.